¡Eh! ¿Qué pasa gente de silla? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien Y pues bueno, hoy vamos a unboxear el ZT Blade 10 Espero que les guste el video y me dejen su enorme like Y si son nuevos en el canal, bienvenidos Y pues como ven ya estoy subiendo contenido otra vez Yo sé que pues apenas voy otra vez subiendo Pero pues yo sé que ustedes me van a ayudar Así que compartan los videos y déjenme su... ¡Oye, salganme en el próximo video! Y pues bueno, si no hay que decir ¡Vamos allá! Y bueno aquí tenemos el dispositivo ZT Blade 10 Y pues vamos a quitarle lo de Telcel Y bueno aquí tenemos el dispositivo otra vez Bueno aquí está su casa más bien Aquí podremos ver que aquí viene ZT Blade V10 Y pues bueno aquí están los sellitos Aquí dice 64 GB Igual aquí miren el mismo nombre del dispositivo Y aquí vienen las especificaciones también En México salieron dos versiones Una con 3 GB de RAM y 34 GB de memoria interna Y este es el otro que dice 4 GB Y 64 GB de memoria interna Y pues bueno aquí tenemos el nombre de ZT Blade 10 Y pues bueno vamos a proceder a abrirlo Y bueno ya está listo Ya lo tenemos aquí Y pues como podemos observar No viene el dispositivo directamente Entonces vamos a quitar esto Que parece como una tipo Cartulina Bueno Que es como para guardar algo Y pues miren aquí tenemos el clip Para poner la SIM La cual ya se la puse Y pues bueno Aquí nos incluye nuestro Y nos incluye nuestra guía De uso rápido Más bien de inicio rápido Y pues ahí tenemos el sello Y pues esto pues casi nadie lo lee Así que vamos a echarlo por acá Y también lo que trae es Una funda transparente Que pues la verdad está bien Si la verdad está muy bien Tiene como una texturización De en esta parte Y pues agradece mucho Que traigan estos los equipos Vamos directamente con el dispositivo Que pues es ahorita lo vamos a abrir Y bueno aquí tenemos Lo que sería lo siguiente Que vienen dos cajitas Una caja pues podemos ver Que también tienen diseños Entonces vamos a abrirla Y encontramos Tenemos el cargador Que viene con una tipo cintita Que dice ZT Que dice ZT Y lo que más me gusta Este teléfono Es de que ahora ya tiene Carga rápida Tipo C Y pues bueno Sigamos Aquí dejamos los cables Y también se incluye Unos audífonos Que pues venían En una bolsita Pero pues Lo abrí antes de tiempo Para ver si era el teléfono No quería que Me hicieran memes Y pues bueno Aquí está Son los audífonos Pues bien Se escuchan Razonablemente Muy bien Y pues a mi me encantaron También Y pues por último Tenemos La última cajita Que aquí nos Y aquí nos incluye El cargador Y pues bueno Ahora vayamos Directamente Con el dispositivo Y bueno gente Si ya aquí Ya lo tenemos Y pues Vamos a verlo Que Pues bueno Bueno Vamos a quitarle Esto Y Aquí lo tenemos Y bueno gente Si ya aquí Tenemos El dispositivo Y pues bueno Tiene un notch De gota Esperen Es que casi no lo ven Ahí está Es un notch De gota Que pues la verdad Está Pues Algo que me gustó Mucho Que ya me hacía Falta Es Los botones De color Para no Confundirlos Aquí en esta En esta ocasión Es color Rojo Los botones De arriba Pues son colores Azul Pero el diseño Del teléfono Es normalmente Azul Y Termina con Un degradado Morado Que pues la verdad Si es muy Atrayente Hacia Las huellas digitales Como ustedes Pueden ver Y pues bueno Por eso trae Su funda Bueno Ya le pusimos La funda Y pues así es Como se ve Con la funda Se ve demasiado Elegante A mi parecer Y pues bueno Es transparente Y deja Que pues Ahora si que tenga Un estilo Del dispositivo Y bueno También tenemos Reconocimiento Facial Que pues miren Funciona demasiado Rápido Y vamos a hacer La prueba Entonces pues Vamos a ver Listo Así lo desbloqueamos Rápidamente Y También tenemos El centro De huellas digital Que pues vaya Ustedes pueden Ponerlos De tal manera Que pues Por ejemplo Si quieren ir Hacia la cámara Nomás Hacemos Esto Y vamos Hacia la cámara Como pueden ver Y podemos Desbloquear Normalmente Y otra cosa Que también Me gusta Demasiado Es de que Toma Puedes tomar Fotos Mediante El sensor De huella Miren Bien Y bueno Pues Esto sería Todo por El video De hoy Espero que les haya gustado Espero que lo hayan Disfrutado Cerillos Y pues bueno Sé que pues No es como El unboxing Que digan Wow No más Pero pues Es lo que Pues ahorita Les puedo entregar Y pues Espero que en un futuro Les pueda traer Más unboxing Les pueda traer Más cosas Que pues A ustedes les guste más Y pues bueno Eso ha sido todo El video de hoy Espero que Que hayan disfrutado Espero que les haya gustado Y pues Si tienen alguna duda O alguna sugerencia Déjenmela aquí En los comentarios Y sin más que decir Los amo mucho Y nos vemos El próximo Visteo